Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con la lección 3 de Marcos, que comprende los capítulos 4 y 5 de este Evangelio. Y a través de estos capítulos, Marcos nos va a descubrir a Jesús en dos maneras. Nos va a descubrir a Jesús como un gran maestro, como el Maestro Supremo, y nos lo muestra enseñando a grupos pequeños, enseñando a multitudes, enseñando en casas, enseñando en las sinagogas, enseñando al aire libre. Nos presenta a Jesús como un gran maestro y, sobre todo, nos lo presenta utilizando las parábolas, que sabéis que es uno de los métodos preferidos de Jesús y que son comparaciones, son narraciones, historias tomadas de la vida real que tienen un paralelismo en el mundo espiritual. Pero Marcos también nos va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Y ahora no nos lo presenta a través de sus enseñanzas, sino a través de sus acciones, a través de sus milagros. Sus milagros van a testificar acerca de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías. Nos va a descubrir que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios. Así que, con esto en mente, vamos a ir avanzando y vamos primero a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 4, donde vamos a descubrir a Jesús como ese maestro por excelencia. Dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo. Aquí tenemos a Jesús enseñándole a la multitud. Y les está enseñando a la orilla de la playa. Les está enseñando al aire libre. Y para poder llegar a toda esta multitud, Jesús va a adaptar su método de enseñanza. Jesús no está en la sinagoga y no puede captar la atención de los presentes de forma tan fácil. Está al aire libre. Y en el aire libre hay muchas distracciones. Y es muy fácil la dispersión. Por eso Jesús, como gran maestro que es, va a utilizar un nuevo método de enseñanza. Va a utilizar las parábolas, que son historias cortas, que son historias fáciles de seguir, que son historias que la gente se puede imaginar y puede visualizar de manera que pueda combatir la dispersión dentro de su público, dentro de su auditorio. Y como decíamos antes, la parábola es una narración, es un relato que describe una situación natural, pero que tiene escondido dentro de ella una enseñanza espiritual. ¿Y por qué Jesús selecciona este método? Pues como decíamos, porque es muy fácil que las personas, aún las multitudes al aire libre, puedan meterse dentro de la narración. Puedan seguir el relato, el desarrollo que Jesús está haciendo. Además, este método era un método familiar. Los judíos estaban acostumbrados a escuchar parábolas. Además, las parábolas hacían que las ideas abstractas espirituales, metafísicas, se pudieran hacer concretas a través de esa parábola. Y permitía que las mentes más sencillas pudiesen entender la enseñanza de Jesús. Además, la parábola obligaba a las personas a pensar. La parábola hacía que las personas tuviesen que meterse dentro de la historia y pensar y bucear hasta descubrir su significado. Jesús no les daba el resultado de la parábola. La dejaba abierta y les obligaba a ellos a que pensasen, a que se exprimiesen el cerebro y encontrasen la lección. Y esa es la mejor forma de enseñar. La mejor forma que tenemos de enseñar a los niños no es darle las cosas hechas, es ayudarles a pensar por ellos mismos. Y esto era lo que hacía Jesús a través de la parábola. Evitaba la dispersión, conseguía hacer concretas las ideas abstractas y obligaba a su público a pensar. Ahora, el contexto de esta serie de parábolas que va a narrar Jesús es muy interesante. Es el contexto de esa discusión que tienen con los fariseos, que dudan de él, que dudan de su identidad, que achacan sus milagros a la obra del diablo y además el mismo contexto tiene que ver con la familia de Jesús, que tampoco creen en él. Y entonces, en este contexto, donde las personas que le rodean dudaban de él, los fariseos, su familia, dudaban de él, Jesús va a hacer todos estos relatos que ponen especialmente el énfasis. En estas parábolas descubrimos que el énfasis está en escuchar. El que tiene oídos para ir, para oír, oiga. Este es el énfasis de esta serie de parábolas que Jesús va a narrar. De hecho, esa expresión, oír, se repite hasta 13 veces. Y cómo no, esto es lo que nos introduce la primera parábola que está dentro de esta serie, que es la parábola del sembrador. Así que vamos a leer la parábola del sembrador y vamos a tratar de entrar en ella. Dice Marcos capítulo 4, 3 al 9, prestad atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir en la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió a 30, a 60 y hasta 100 por 1. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Muy bien, pues como decíamos, esta parábola Jesús la cuenta a una multitud que se reúne en la orilla y para dirigirse a esta multitud Jesús se tiene que subir a una barca y esa barca es su púlpito, es su plataforma. Y esto nos habla de su gran maestría, ¿verdad? Porque a pesar de estar en una barca y la inestabilidad, Jesús es capaz de dirigirse a toda aquella multitud y empieza a contarles esa historia tomada de la vida real, tomada del mundo natural, del mundo agrario, del contexto en el que se encuentran sus oyentes. Es una historia que es fácil de seguir y empieza diciéndoles que un sembrador salió a sembrar y que parte de esa semilla que sembraba cayó en el camino. El camino es un camino de tierra dura y parte de la semilla cae ahí como es tierra dura, no puede prender y como no prende rápidamente vienen los pájaros y se la comen. Otra parte de la semilla cae entre pedregales y aunque esta semilla sí que prende, como hay piedras, no puede echar raíces profundas y cuando sale el sol, pues esa planta que germinó se quema. Otra parte de esa semilla cae entre espinos y los espinos crecen y ahogan la buena semilla. Los espinos le roban los nutrientes a la semilla. Y por último hay otra parte de la semilla que cae en buena tierra, en tierra que está abierta y que puede recibir plenamente la semilla y que la semilla en esta buena tierra puede llevar fruto y fruto en abundancia. Ahora, hay un alto aquí. Jesús termina su parábola y les lanza un desafío a sus oyentes. Les dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y con este desafío la multitud se da la vuelta y se va. Y esto es muy curioso. Solo se quedan allí sus discípulos. Y los discípulos de Jesús, después de haberle escuchado relatar toda esta parábola, se acercan y le dicen, ¿qué has querido decir con esta parábola? No hemos entendido nada. Es una narración que hemos podido seguir, pero no la hemos entendido. Y aquí Jesús les da una respuesta que nos va a enseñar algo muy interesante. Es cuál es el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesús enseñaba por parábolas? Y les dice, cuando se quedó solo, los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Y les dice, a vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los que están afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que, por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Fijaros que aquí Jesús está diciendo algo que nos puede parecer chocante. Y es que el propósito de la parábola es para descubrir quiénes realmente tienen interés en el reino de Dios. Quiénes realmente están receptivos a la obra de Dios y a su mensaje. Esa es la intención. Y a los que no tienen esa receptividad, el mensaje les llega por medio de parábolas, por medio de enigmas. Escucharon aquello y se marcharon. Les pasó lo mismo que a los discípulos, que escucharon, no entendieron, estos se quedaron, los otros no entendieron y se marcharon. Y se marcharon porque no tenían interés en el reino, porque no tenían interés en conocer realmente el mensaje que Jesús estaba trasladando. Y la parábola servía para discernir entre unos y otros. Fijaros, yo estaba pensando en esto y me doy cuenta, yo no tengo especialmente afición por el arte. Pero a veces me toca dar un paseo por algún museo y uno se pasea por ahí y va viendo las obras de arte y sobre todo te pasean por las galerías donde está el arte abstracto, no sé si a alguno le ha tocado pasar por ahí. Y pasas por ahí, vas viendo todo, vas asintiendo, te tocas la cabeza, haces todos los gestos para mostrar interés y para mostrar admiración, pero estás deseando salir. Y cuando sales, dices, bueno, fue un rato entretenido, pero no entendí nada. Vámonos a otra cosa. ¿Sí? No solo a mí me pasa, ¿verdad? Sin embargo, hay otras personas que entran en las galerías y que se paran frente a los cuadros. Y cuando se paran frente a los cuadros se ponen a leer las leyendas, las explicaciones. Y si hay alguien por allí que parece saber un poco más, le preguntan o acercan el oído para escucharle. ¿Por qué? Porque frente a ese cuadro ellos quieren saber más, ellos quieren entender la intención del autor. Bien, esto es lo que pasa cuando Jesús explica las parábolas. La multitud se entretiene, lo escucha, lo ve, lo contempla, disfruta de aquel momento, pero cuando termina todo aquello dicen, bueno, pues ya hemos escuchado todo, vámonos. No hemos entendido mucho, pero hemos pasado un rato entretenido. Sin embargo, hay algunos que quieren saber de verdad, que quieren profundizar, que quieren conocer más. Y estos son los que se quedan y los que le preguntan a Jesús, ¿qué quisiste decir con esto? Y entonces a estos Jesús les dice, a vosotros que tenéis interés, a vosotros que os preocupáis por escuchar, a vosotros si os es revelado los misterios del reino. Y a los demás, simplemente por parábolas. Simplemente tienen la oportunidad de escuchar y de pasar un rato entretenido, pero no entienden nada, no profundizan nada. De alguna forma, Jesús lo que estaba tratando era de distinguir entre aquellos que realmente tenían intención de convertirse de corazón y los que no. Y es verdad que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Lo que hace Jesús cuando cuenta las parábolas es descubrir quiénes están siendo atraídos a él, en quién el Padre está despertando interés para que puedan conocerle y para que puedan conocer su mensaje. Pablo también habla acerca de esto y dice que la palabra de Dios sólo puede entenderse por medio del discernimiento espiritual que da el Espíritu Santo, porque de otra manera el hombre natural no puede entender ese mensaje. El hombre natural escucha todo ese mensaje y no lo entiende. Para él es locura. sencillamente el interés, el deseo de conocer es aquello que le permite a Jesús reconocer en quiénes Dios está obrando y quiénes tienen un corazón receptivo y abierto para escuchar y recibir la palabra de Dios. Ahora, estos le preguntan a Jesús qué quiere decir la parábola y Jesús les va a explicar lo que quiere decir aquella parábola y les explica que la semilla que cae junto al camino es aquella que es escuchada por personas que simplemente están cerradas, están allí por obligación, que lo escuchan por por educación, pero que no tienen ningún tipo de interés y no tienen ningún tipo de intención de entender o aplicar nada de lo que están oyendo. Pensaba cuando uno se sube a un avión y te están dando instrucciones que te pueden salvar la vida. Pero tú estás allí escuchando todo aquello, bueno, escuchando. No escuchas ni una palabra, ni una palabra. Todo aquello que te dicen acerca de dónde están las mascarillas y dónde está el salvavidas. Ni le prestas atención. Lo escuchas, pero simplemente te pasa, te resbala, ¿verdad? Bueno, pues hay gente así que uno le explica la palabra, pero que están completamente cerrados, que les resbala y dice el texto que a esto rápidamente el enemigo viene y les quita la palabra, les hace olvidar lo que escucharon de forma muy rápida. El siguiente terreno es el de los pedregales. Y fijaros que el terreno de los pedregales es aquella persona que escucha y parece que recibe y que reacciona y que reacciona positivamente, porque rápidamente crece la planta y reciben la palabra con alegría. Son personas que se emocionan. Que lo que escuchan, el discurso, el ambiente, les puede convencer, pero que no calculan el coste. Que se convencen por el ambiente, pero no se convierten de verdad. No se comprometen con el coste, de seguir el mensaje. Y por eso cuando aparecen las dificultades, igual de rápido que llegaron, igual de rápido se fueron y no los vuelves a ver más. Entonces ese es un segundo terreno que encontramos en la parábola. El tercer terreno son los espinos. Y estas son personas que también escuchan la palabra, que también pueden simpatizar con la palabra, pero que los afanes de esta vida y las riquezas y la vanagloria les dividen la atención. Y además ahogan la semilla. No le permiten crecer en su vida espiritual y desarrollar una vida comprometida con Cristo. Esto fue lo que le pasó al joven rico. Escuchó la palabra, pero no la aceptó y no pudo obedecerla porque las riquezas. Esto fue lo que le pasó a Judas también. Las riquezas ahogaron la palabra que había sido sembrada en él. Esto le pasó también a Demas, un compañero de Pablo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando al mundo. Muchas veces las preocupaciones, los afanes de la vida ahogan la palabra que ha sido sembrada en nosotros y no deja que produzca fruto y que nuestra vida avance. Pero hay un cuarto terreno en el que la semilla cae y es un buen terreno, tiene surcos, está abierto y esa semilla cae y es recibida. Es buena tierra, penetra la semilla y produce fruto. Y eso nos habla de cómo debemos de escuchar la palabra. Debemos de escuchar la palabra con el corazón abierto. Debemos de escuchar la palabra siendo receptivos al mensaje. De hecho, Santiago 1.21 dice, por esto despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Pero fijaros aquí que dice recibir con humildad y ese término recibir tiene que ver con lo que uno hace cuando le abren las puertas a un invitado que le llega a casa. Recibe a esa persona, ¿verdad? Y fijaros que hace un tiempo estuve en Milán con Poli y allí nos recibieron unos amigos de Samuel. Nos recibieron en su casa, nos abrieron sus puertas y entramos en la casa y estuvimos allí alojados dos días y en aquellos dos días que estuvimos les convertimos la casa en un campo de batalla. Porque además ellos nos dejaron su habitación de matrimonio y nosotros no sabíamos cómo asumir aquello. Pero nos recibieron y fueron desplazados. Nos recibieron y vieron su rutina de alguna forma alterada. Por recibirnos a nosotros tuvieron que ajustar sus vidas. Y esto es lo que pasa cuando de verdad recibimos la palabra de Dios con un corazón abierto. Cuando recibimos la palabra, no sólo recibimos la palabra, recibimos al portador de la palabra que es Jesús. Y cuando le recibimos tenemos que estar dispuestos a que él altere nuestra vida cotidiana. Y tenemos que estar dispuestos a que él incluso desplace nuestras vidas. Y tenemos que estar dispuestos a que estar dispuestos a que él ordene las cosas a su manera. Eso es recibir la palabra. Eso es ser buena tierra. Es estar dispuestos a que la palabra reajuste todo en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y a mí, llegados hasta aquí, me gustaría que vieses un par de aplicaciones que le encontramos a este pasaje. El primero es que, fijaros que el sembrador tuvo que sembrar en cuatro tipos de terreno diferentes. Y no todas las semillas que sembró fueron recibidas. Muchas semillas fueron desaprovechadas. Pero alguna de esas semillas prendió. Y nosotros tenemos que aprender que mucha de nuestra siembra será rechazada. Pero no podemos desanimarnos por ello. Tenemos que estar dispuestos a seguir sembrando y sembrando porque alguna de esas semillas caerá en buena tierra y llevará fruto. Así que si te han rechazado no te desanimes. Esta es parte de la labor del sembrador. Y lo segundo que me gustaría que pensases es ¿cómo escuchas la palabra? ¿Cuánto te importa la palabra? Y la escuchas pesadamente, la escuchas pero tu escuchar la palabra compite con estar pendiente de los afanes y de las vanidades y estar pendiente de las preocupaciones de esta vida o la escuchas con el corazón abierto dejándola entrar y dejándola reordenar tu vida. ¿Cómo escuchas la palabra? Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Tenemos que prestar mucha atención a la palabra que nos llega. Y ahora pasamos rápidamente a la segunda parábola que vamos a encontrar en esta serie y es la parábola de la lámpara. En el capítulo 4, versículo 21 al 25, dice, también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? No es por el contrario para ponerla en una repisa. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga y prestad mucha atención, añadió. Con la medida que medís a otros, se os medirá a vosotros y aún más se os añadirá. Al que tiene, se le dará más y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Fijaros que esta parábola nos habla acerca del propósito de la luz, ¿verdad? Y la parábola nos hace dos preguntas que se tienen que responder rápidamente de forma negativa. ¿Acaso se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? No. Se enciende una lámpara para ponerle a la vista y que lo ilumine todo. Pues ese es el propósito de la verdad y de la palabra de Dios. Ese es el propósito de Jesús. Él vino para revelarse al mundo, para darse a conocer, para ser la luz del mundo y para disipar todas las tinieblas. No es para estar en oculto, sino para estar a la vista. Y ese mismo Jesús que fue la luz, mientras Él estuvo en el mundo, ahora es la luz dentro de nosotros. Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz que hay en nosotros no es para estar en oculto, es para ser revelada, es para estar a la vista, no es para esconderse. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Revelar la luz que hemos recibido. Compartir la luz que de Dios hemos recibido cada uno de nosotros, aunque en este tiempo sea difícil, aunque sea costoso. No sé cuántos leísteis estos días la noticia de esta parlamentaria de Dinamarca, que por causa de expresar sus convicciones bíblicas, pues está siendo sometida a juicio. Bueno, pues sí, pues compartir la verdad públicamente ahora tiene unos costos, pero nuestra responsabilidad es no ocultar la luz, es mantenerla a la vista. Y Jesús en esta parábola hace una advertencia. Hace la advertencia a no estancarnos, a no ser negligentes con la luz que hemos recibido. Fijaros que dice, al que tiene oídos, para oír, que oiga y prestad mucha atención con la medida que medís a otros, se os medirá a vosotros y aún más se os añadirá. Y al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Muy bien, esto revela una verdad de todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Todo lo que no cuidamos lo perdemos. Todo lo que no cultivamos no lo conservamos, sino que lo perdemos. Y esto es especialmente así en nuestra vida espiritual. La verdad que no cuidamos y que no cultivamos, la perdemos. En la vida espiritual, el que se estanca no se queda donde llegó, sino que retrocede. Esto yo lo explico siempre refiriéndome al gimnasio. Durante estos tiempos de pandemia, yo tuve que dejar de ir al gimnasio. Antes de la pandemia, cuando iba al gimnasio, aguantaba 40 minutos en la cinta. Ahora, después de dos años sin ir al gimnasio, cuando vuelvo a ir, pues supuestamente me tenía que encontrar en esos 40 minutos, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Ahora llego y me cuesta llegar a 20 minutos. ¿Por qué? Porque cuando no cultivamos lo que hemos recibido, lo que hemos logrado, cuando no lo cuidamos, cuando no lo cultivamos, no lo conservamos, sino que lo perdemos. Si no avanzamos, retrocedemos. Y Jesús dice, el que tiene, al que tiene, le será añadido más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y nosotros tenemos que cultivar, cuidar lo que hemos recibido de Dios. Tenemos que compartir aquello que hemos recibido de Dios. Porque es de esa manera que nosotros podemos seguir progresando y no retrocediendo. Fijaros que esto está presente en la parábola de los talentos. Y dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que no fue fiel, el que fue negligente, el que descuidó el talento y lo enterró, ¿qué le pasó? Eso que tenía se le quitó. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes con aquello que Dios nos da. Y hay dos cosas que descubrimos aquí, en esta parábola. Lo primero es que Dios quiere añadirnos más. Dios quiere darnos más, quiere darnos más revelación, quiere darnos más unción, quiere darnos más dones, quiere darnos más servicio, porque Dios quiere que llevemos fruto, más fruto y mucho más fruto, dice Juan 15, ¿verdad? Entonces Dios quiere más, quiere darnos más. Pero para darnos más, nosotros tenemos que darle más a él. Para que Dios nos dé más a nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a darle más a él, a darnos más a él, a cultivar más nuestra espiritualidad, a consagrarnos más, a servirle con más energía. ¿Queremos tener más gente en nuestros grupos de conexión? Sí, ¿verdad? Todos queremos que nuestros grupos de conexión crezcan. Dios también. Pero para que llegue eso tienes que cuidar mucho más a los que Dios ya te dio. Porque Dios quiere darte más, pero para eso tienes que estar mucho más cuidadoso con lo que ya te dio. Vamos a la siguiente porque estamos en el primer día solo. Así que en la siguiente parábola encontramos la semilla que crece. 26 al 29 dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo y ya que sea que duerma o que esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Muy bien, esto nos habla acerca de que el reino de los cielos crece. El reino de los cielos produce un efecto. El reino de los cielos o el evangelio es poder de Dios para salvación, produce efecto. La palabra es viva y eficaz, produce efectos, produce transformación. Y cuando nosotros sembramos la palabra, la palabra va a brotar y va a producir fruto, aunque nosotros ni sepamos cómo, ¿verdad? Y esto nos tiene que ayudar a vivir descansados y despreocupados cuando hacemos nuestra labor. Porque yo nunca he visto a un sembrador que siembra la semilla y se queda allí esperando a ver que crezca. El sembrador siembra la semilla, hace su parte, trabaja y por la noche se va para casa, duerme y mientras duerme, Dios trabaja con aquella semilla y Dios hace que la semilla vaya produciendo su efecto en la tierra y vaya creciendo y se vaya desarrollando. Bien, esto es lo que tenemos que aprender. El evangelio va a producir un resultado. Dios va a hacer que el evangelio produzca resultados, pueda avanzar, pueda crecer, pueda desarrollarse. Nosotros tenemos la responsabilidad de plantar, de compartir el evangelio, pero no tenemos que hacerlo fructificar. De eso ya se va a encargar Dios. Nosotros tenemos que descansar. Y esto es muy interesante para aquellos que estamos implicados en esta labor, que muchas veces nos preocupamos por si la gente se convertirá, responderán o no. Dios trabajará con ellos. Pablo lo tenía muy claro. Yo planteé, Apolo regó, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Dejemos a Dios trabajar. En la siguiente parábola encontramos la semilla de mostaza. Y dice así, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de los cielos? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y hechas ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo sus sombras. Sabemos que la semilla de mostaza no era la semilla más pequeña que se conocía, pero era un dicho proverbial. Era la cantidad más pequeña a la que se podían referir. Era como decir hoy, un grano de arena. Y esta semilla se sembraba, el grano de mostaza, y algunos comentaristas dicen que crecía hasta tomar la altura de un caballo con su jinete. Se convertía en un árbol. Y así es el reino de los cielos que empieza humildemente, que empieza entre doce personas del vulgo, vulgares, pero que empieza entre aquellos y después de ellos vienen tres mil y después de ellos vienen multitudes y de todas esas multitudes se llega a sacudir prácticamente todo el mundo conocido. En el reino de los cielos las cosas empiezan humildemente, empiezan por lo poquito, pero Dios lo hace avanzar, lo hace crecer y lo hace progresar. Ahora sí, ya vamos a ir al día dos y vamos a entrar ya no en las parábolas, sino en los hechos poderosos que testifican de que Jesús no es sólo un buen maestro, sino que también es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y dice en Marcos 4, 35 al 41, ese día al anochecer, el día en el que Jesús relató todas estas parábolas, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También le acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, dijeron, no te importa que nos ahoguemos. Él se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Aún no tenéis fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Muy bien, en este pasaje Jesús se nos revela como el que tiene poder sobre la creación. Pero fijaros, Jesús llevaba todo el día enseñando, enseñándole a toda aquella multitud. Cuando llega la noche, Él decide pedirle a sus discípulos que, ya está en la barca, posiblemente dice, vamos, crucemos al otro lado. Él está en el mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago pequeñito, tiene 20 kilómetros de largo, 12 kilómetros de anchos. Lo que tienen que atravesar es esa travesía de 12 kilómetros. Pero tiene una peculiaridad el mar de Galilea y es que está 220 metros bajo el nivel del mar. Y eso hace que en este lago se desaten tormentas, tempestades, con mucha frecuencia y mucha violencia. Incluso son tempestades que le hacen difícil la navegación a marineros muy expertos, como eran algunos de los discípulos de Jesús. Jesús les da la orden a sus discípulos. Pasemos al otro lado. Y después de haber predicado todo el día y después de haber enseñado, Jesús va cansado, porque Jesús es Dios, pero también es hombre y como hombre se cansa y se echa a dormir en la popa, en la parte de atrás, donde normalmente va el timonel. Mientras van cruzando el lago, se desata esta tempestad. Todos los marineros, los discípulos, tratan de hacer todo lo que pueden, pero no consiguen, no consiguen superar aquella tempestad y ya piensan que se van a ahogar y despiertan a Jesús de aquella manera, diciendo no te importa que nos ahoguemos, parece que les molesta, parece que le hacen un reproche. Pero Jesús se levanta y le habla al viento y le habla al mar y lo reprende, reprende el viento, justamente como hizo con algunos endemoniados. Y el mar y el viento le obedecen y todo se queda en calma. Y aquellos discípulos, después de ver este gesto tan extraordinario de Jesús, se preguntan, pero ¿quién es? ¿Quién es este que hasta la creación le obedece? Así que estos hechos milagrosos de Jesús revelan su naturaleza, revelan su divinidad, revelan que Jesús no es sólo un buen maestro, no es sólo un buen ejemplo, sino que Jesús es el hijo de Dios. Pero hay algo que tenemos que aprender aquí y es que aún cuando estemos en la voluntad de Dios, Jesús les dijo pasemos al otro lado. Y empezaron a obedecer la instrucción de Jesús y empezaron a avanzar hacia el otro lado, pues aún cuando estemos en la voluntad de Dios, hay tormentas, hay tempestades, hay dificultades. Muchas veces le decimos, tú conviértete y todo te va a ir bien. No necesariamente y normalmente no es así. Normalmente cuando uno se convierte aparecen dificultades nuevas que antes no tenías. La incomprensión de la familia, el rechazo de la familia, un montón de tentaciones que antes no tenías, la obra del enemigo que te enfrenta de forma directa para desanimarte. Así que cuando uno se convierte y está en los caminos del Señor, puede tener dificultades. Sí, de hecho, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Vienen aflicciones. Pero en medio de las aflicciones no tenemos que huir de Jesús. Mucha gente en medio de las aflicciones, a través de las, por las aflicciones, pues se aparta de la fe. Las aflicciones no nos tienen que apartar de la fe. Nos tienen que acercar más a ella. Nos tienen que hacer acudir más a ella. Jesús, el salmo dice, clama a mí el día de la angustia, te libraré y me honrarás. En el momento de la angustia, aquellos clamaron a Jesús y Jesús les libró. Y Jesús calmó aquella tempestad y les dio paz. Necesitamos, en medio de nuestras tempestades, clamar a Jesús, acudir a la fe. De hecho, dice Pablo, por nada estéis angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones con oración, con súplica, con ruego, en la presencia de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones. Cuando estamos enfrentando dificultades, luchas, conflictos, debemos de acercarnos a la presencia de Dios, ponerlo allí y dejar que él traiga calma a nuestro interior. En el día 3 tenemos la liberación de un endemoniado. En el capítulo 5, del 1 al 20, dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Estamos ahora cruzando ese lago. Teníamos la tempestad, la tempestad se calmó y ahora llegan al otro lado. Y tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una gran piara de cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso y cuando los espíritus malignos salieron del hombre entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la piara se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decapolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Ahora tenemos a Jesús al otro lado del lago. Cuando llega, tenemos a este endemoniado gadareno, porque es de la región de Gadara, no ganadero, que algunos dicen endemoniado ganadero. No, gadareno. Y cuando ve ese desembarco, este endemoniado corre, se postra frente a Jesús y los demonios, las personas no reconocen tan rápidamente a Jesús, no reconocen la identidad de Jesús, pero los demonios parece que no dudan. Al momento se postran y al momento le dicen a Jesús que tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo. Y la expresión Dios Altísimo es la expresión que utilizaban en el Antiguo Testamento para referirse al Dios de Israel. Muy bien, pues Jesús enfrenta a estos demonios, los demonios le piden a Jesús permiso para irse a una piara de cerdos. No sabemos por qué Jesús les da este permiso, pero lo que vemos aquí es que la confrontación entre Jesús y los demonios nunca es de poder a poder. Los demonios están derrotados, están sometidos y tienen que pedirle permiso a Jesús. Jesús les da este permiso, los demonios se van a esta piara de cerdos que se despeña, los que cuidaban los cerdos dan la noticia en el pueblo, viene el pueblo a ver lo que estaba pasando allí, ven a aquel endemoniado que está sano, que está vestido, que está cabal y ven a los cerdos que se han despeñado, tienen miedo y le piden a Jesús que se vaya de allí. Y justamente Jesús, donde no le reciben, él no se queda, así que cuando se va a volver, tenemos al endemoniado que ahora está cabal y que le ruega que le deje acompañarle. Y Jesús le dice a este endemoniado que no, que el propósito que tiene para él no es que le acompañe, sino que vaya a su casa y que le cuente a su familia y a los suyos y a sus vecinos las maravillas que Dios ha hecho en él. Y esa historia también nos enseña algunas cosas bonitas. Lo primero es que un encuentro con Jesús nos transforma, nos vuelve cabales, nos ayuda a ver la vida, a ser honestos y cambia nuestro rumbo de vida. Cuando realmente nos convertimos, eso nos cambia, eso nos transforma. Y cuando uno dice que conoce al Señor, pero su vida no ha cambiado, déjame decirte que quizás lo dude. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los que conocen a Jesús empiezan a producir frutos de arrepentimiento y cambian sus vidas. Entonces lo que tenemos en este pasaje es que el endemoniado fue cambiado en su encuentro con Jesús. Pero lo segundo que tenemos es que aquel endemoniado era recién convertido y como recién convertido ya tenía un llamado, ya tenía un deber, ya tenía un propósito. No tenía que esperar a ser formado, no tenía que irse al seminario, ya desde recién convertido podía servir al Señor. Él quería acompañarle, pero Jesús le dijo, no, no, tu propósito no es acompañarme, no es hacerte uno más entre mis íntimos. Tu propósito es ir a tu casa y contarle a todos. Y tenemos que abrir los ojos porque como recién convertidos, Dios quiere hacernos un llamado a cada uno de nosotros. Y muchas veces nuestro llamado puede ser revelarle a los nuestros las maravillas que Dios hizo con nosotros. Cuando yo me convertí, cuando yo me convertí en el 95, yo salí del mundo de las drogas y mi vida estaba hecha un desastre, pero de repente conocí al Señor, Dios empezó a tratar conmigo. Fue una experiencia tan fuerte que yo creo que a los tres meses ya decidí bautizarme. Mi madre sabía mi problema y ella fue una de las que me apoyó para que me fuera a la iglesia evangélica, aunque ella era católica, porque veía que en la iglesia evangélica ayudaban a los toxicómanos. Entonces, ella, aunque no creía en la religión evangélica, sí que era muy simpatizante, sí que era muy simpatizante porque allí pues me podían ayudar. Y yo recuerdo que yo me convertí y a los tres meses me bauticé y a los tres meses mi madre vino, justo el día de mi bautismo, a ver cómo me bautizaba. Y yo creo que cuando hablé con ella, en aquel momento ella me vio tan cambiado y me vio tan transformado que esto le debió de asombrar. Y yo le dije, mamá, mira, esto es lo mejor que me ha pasado. Yo aquí me he dado cuenta de que Dios es real, de que Dios está ahí, que nos ayuda. Y con mi sencillez, porque llevaba tres meses en el evangelio, dije, mamá, esto es lo que tenemos que hacer, entregarnos al Señor. Y ese día, mi madre aceptó al Señor, en la campaña de mi bautismo, con el pastor Luis Nazarre. Me acuerdo perfectamente. Tres meses de convertido. Pero en tres meses de convertido, uno ya tiene mucho que poder dar a otros. Uno ya puede compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Uno ya puede compartir su fe, su esperanza. Uno ya puede orar por otros. Uno ya puede invitar a otros a venir con él a la iglesia. No podemos disculparnos diciendo, somos recién llegados. Ya cuando sepamos más. No, no, no. Desde recién llegado. El gadareno, recién convertido, ya tenía una función y una misión en el reino de Dios. Continuamos rápidamente. En el día tres veremos la... En el día cuatro veremos la sanidad de enfermos, que podemos leer en el capítulo 5, versículos 21 al 34. Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, porque en Gadara lo habían echado. Habían dicho que no se quedara. Y se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor a ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Rápidamente, simplemente decir que aquí Jesús, cuando llega al otro lado, posiblemente a Capernaum, la gente ya le está recibiendo, la multitud le apretuja. De repente viene el jefe de la sinagoga, se postra frente a Jesús y le dice, mi hija está gravemente enferma, ven, pon tus manos sobre ella y sánala. Y entonces Jesús decide atender esta petición. Y en el camino, siendo apretujado, hay una mujer inmunda, que tiene una hemorragia, que no se puede acercar a nadie, que no puede tocar a nadie. Y esta mujer, sabiendo que está así y después de haberse arruinado, tratando de encontrar una solución para su hemorragia y no haberla encontrado, en aquella situación vio que esa era su oportunidad. Había una multitud rodeando a Jesús y ella, entre la multitud, se podría acercar y pasar desapercibida. Y ella se decía en su interior, si simplemente le toco el manto, eso, eso me puede sanar. Y se acercó a Jesús con toda aquella fe y con todo aquel temor, pero si me descubren, me van a condenar. Pero se acercó con todo el disimulo, le tocó, le tocó con fe y de Jesús salió poder que la sanó. Y cuando Jesús se dio cuenta que había ocurrido aquello, empezó a preguntar, ¿quién me ha tocado? Aquella mujer quería pasar desapercibida porque sabía que aquello que había hecho no lo debía de haber hecho. Pero finalmente dijo yo, yo te he tocado. Y Jesús, lejos de condenarla por aquel acto, la felicitó y celebró la fe. Y lo que descubrimos en este pasaje es que la fe es el medio para recibir lo que Dios tiene para nosotros. La fe es el medio para que podamos recibir lo que Dios nos quiere dar. Fijaros, Dios no nos da las cosas por pena. Si fuese así, Dios salvaría a toda la humanidad porque a Dios le parte el corazón que la humanidad esté perdida. Pero Dios no nos da las cosas por pena ni nos da las cosas por necesidad, por mucho que las necesitemos. Dios nos da las cosas por fe, porque pongamos fe en Él. La fe es el brazo que se extiende para recibir el regalo que Dios tiene para nosotros. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La salvación es el regalo que Dios nos ofrece, es la gracia que Dios nos da. Pero la fe es el brazo que se extiende para recibir ese regalo de Dios. Y todo lo que Dios tiene para nosotros, está esperando que nosotros levantemos el brazo de la fe y lo recibamos. Así que tenemos, tenemos que vivir cada día buscando por fe aquello que Dios tiene para nosotros. No es por pena, no es por necesidad, es por vivir y clamar a Dios con fe. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Los galardones, los premios que Dios tiene para nosotros, los alcanzamos cuando nos acercamos a Dios creyendo, creyendo que Él está ahí y que tiene buenas cosas para nosotros. Y por último, vemos la resurrección de la niña, la hija de Jairo, que estaba enferma cuando le dio la noticia, pero que ahora, después de esta interrupción, fallece y dice el texto así, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más, no dejo que nadie le acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús nató el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos, entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talitakum, que significa niña, a ti te digo levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Muy bien, este texto también es muy interesante. Ya por amor al tiempo, no vamos a insistir mucho en él, pero la niña fallece y entonces los sirvientes de Jairo vienen y le dicen, no le molestes, ya no hay nada que hacer. Estaba enferma y si hubiese llegado cuando estaba enferma, pues lo hubiese sanado, pero ahora ya el problema no hay nada que hacer, ha muerto. Entonces, este jefe de la sinagoga, al escuchar la noticia, se llena de temor. Jesús percibe el temor y le dice, no temas, cree solamente. Y continúa el relato, continúa Jesús hasta la casa y es curioso que saca de la casa a todos los que están llorando y todos los que están de duelo, los saca todos, se queda solo con sus tres discípulos íntimos y con Jairo. Le toma la mano a la niña y yo creo que aquí hay un gesto muy cariñoso y muy afectuoso y le dice, talita cum, que puede ser que sean las palabras que los padres le decían a las niñas por la mañana para que se levantaran. Hija, levántate. Jesús fue lo que le dijo y la niña se levantó y Jesús dio orden de que le diesen de comer. Pero a mí lo que más me llama la atención de este pasaje es que Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Porque el temor es lo contrario a la fe. El temor es lo contrario a la fe. Y lo que necesitamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros es fe. Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente. No temas, confía en mí, confía en que yo tengo una solución para esto también. Tenía una solución para la enfermedad, pero ahora tengo una solución para la muerte. Y no importa el problema que estés viviendo, Jesús tiene una solución. No temas, confía, cree. De hecho, sabéis que la expresión no temas se repite hasta 365 veces en la Biblia. Parece que Dios quiere decirnos cada día, no temas, no temas, no temas, cree solamente. No importa a qué situación te estés enfrentando, Dios tiene una solución para eso también. Que Dios os bendiga, que podáis disfrutar de los grupos de conexión y nos vemos la semana que viene.